Aníbal, ¿quiénes son los depredadores de los alacranes hoy en día? Los que conocemos como en su momento fueron bastante molestosos los mucunés. Y justamente Araceli está con la doctora Mucuné en la zona de Lambaré para ampliarnos un poco acerca de esto. ¿Y qué debemos manejar acerca de este animal también? Araceli, contigo. Bueno, Juan, la frase que recorrió creo que en todo el país el día de hoy es el mucuné nos protege. Y por eso vinimos acá a la especialista, a la que los cuida y también protege un poquito a este animal que es muy atacado por las personas a veces que no tienen el conocimiento de todo lo que este animalito nos protege, nos puede llegar a proteger, ¿verdad? Y dentro de este caso, doctora, entra esta situación de que el mucuné controla la población de alacranes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por venir hasta acá. Exactamente así es. Este es el que nos cuida de los alacranes, ¿verdad? Por eso es que ellos están a veces en los depósitos o vamos a encontrarles detrás de los materiales de construcción, entre, viste que muchas veces la encontramos entre las tejas, por ejemplo. Es porque ellos ahí están encontrando su alimento, ¿verdad? Los alacranes normalmente abundan en esos lugares, ¿verdad? Que es en donde ellos se alimentan. Porque, o si no, estos animalitos van a preferir toda la vida vivir en los árboles. Eso es lo que les estaba comentando, que ellos son como monos. Ellos viven en los árboles. Pero bajan solamente para conseguir su alimento y ellos se alimentan alacranes. Seguramente pudieron ver, ¿verdad? Se estuvo viralizando bastante, por suerte, las imágenes y los videos de estos animalitos, de cómo comen alacranes y también cucarachas, entre otros, ¿verdad? Todos esos que a nosotros no nos gustan, que no queremos tener en nuestra casa, son el platillo favorito del mucuné. Ellos entonces mantienen ese equilibrio de la población de estos insectos y de otras plagas. Exactamente. Ellos mantienen y fumigan nuestra casa cuando nosotros estamos durmiendo. Y hay algo que tenemos que tratar de cambiar. Es un chip que tenemos que cambiar. De que este animal no nació para comer gallinas. La gente, por ejemplo, me dice cuál es la importancia del mucuné en el ecosistema. Ellos nacieron para comer gallinas, me dicen. Y es totalmente errado eso. Lógicamente, no voy a negar de que uno que otro sí va a comer algún ave, alguna gallina, va a buscar cazar otros animales. Pero eso se da en uno cada 50. Por decirte un número, ¿verdad? No es un estudio que se haya hecho, ¿verdad? Pero ponele que es uno cada 50. Y eso se nota en una edad de, vamos a suponer, este tamaño, que sería una fase 3, ¿verdad? Que tienen más o menos 4 meses de edad. Ellos ya salen del marsupio de la mamá, van a la espalda de la mamá, y ahí es donde empieza el canibalismo. ¿Qué significa eso? Que un hermanito le quiere comer al otro hermano. Ese es un cazador y ese es el que va a buscar alimentarse de otras aves, de las gallinas, de los pollitos, de los loros. Pero son la minoría. Y la gente le pone a todos los mucurés en la misma bolsa, ¿verdad? De que todos comen gallina. Y no es así. Inclusive, yo tengo comentarios de gente en las redes sociales que me deja comentarios en mis videos de que tienen gallinero hace 30 años y que los mucurés entran a comer con las gallinas. Lo que se le da de comer a la gallina. Pero nunca ha desaparecido un solo pollito y una sola gallina. Esos comentarios están en mis redes sociales. Yo hice video de esos comentarios para que la gente vea, ¿verdad? Y no es solamente lo que yo digo, sino que es lo que la gente cuenta. Gente que tiene gallina. Ellos no van a elegir enfrentarse a ningún animal. Ni a los perros, ni a los gatos, ni a las gallinas, ni a los gallos, ni a nada. Ellos van a preferir toda la vida encontrar un insecto que es la alimentación natural de ellos. Y de repente se meten en el basurero como para comer los desperdicios, ¿verdad? Porque ya no les queda de otra. Nosotros ya estamos en su hábitat. Esta especie convive con nosotros. Ellos son de zonas urbanas y suburbanas. De zonas boscosas es otra especie de zarigüeya. En Paraguay tenemos 18 especies de zarigüeyas. Esta vive con nosotros. ¿Por qué hay que recalcar esto? Porque muchas veces están en el árbol de nuestro patio y la gente cree que necesita ser rescatado. No. Ellos viven ahí y hay que dejarlos ahí. A no ser que esté herido o que su vida esté corriendo peligro, ¿verdad? Por ejemplo, un perro que lo pueda morder. Bueno, hay que llevarlo a otro lugar. Muchos le tienen un poco de miedo cuando hacen una especie de gruñido, ¿verdad? Pero esa es su manera, ese es el ruido característico del mucune. Claro. Ellos gruñen, ¿verdad? Hacen un sonido de siseo que es muy similar al del gato, ¿verdad? Cuando ellos se sienten amenazados, ellos gruñen y te muestran los dientes. O sea, abren la boca como para mostrarte los dientes, ¿verdad? Porque es lo único que pueden hacer. Después no tienen otra forma de defenderse. Nada. Mucha gente dice, ah, el olor que tiene es espantoso. Mira, Apolo tiene olor a animal silvestre, pero no es un olor nauseabundo, como dice la gente. Y eso queda al final, doctora, televidentes y compañeros, como mínimo ante lo que nos puede llegar a proteger y salvar al mucune, si es que lo vemos por nuestros patios, por el techo de las viviendas, también a veces suelen caminar en manada, en familia, es dejarlo. Dejarlo, dejarlo, que ellos vivan ahí, ¿verdad? Ellos te están cuidando, ellos están fumigando tu patio. Pueden ver muchísimas informaciones en mis redes sociales, ¿verdad? Que es asap-ong o si no, doctora Mucure. Ahí van a ver toda la información sobre estos animales, ¿verdad? Que son hermosos, no sé dónde es que dicen y te quieren insultar a que son feos, porque mirá lo que son, me parecen un osito panda. Compañeros, y les digo yo que es la primera vez que estoy así de cerca de un mucune de una especie similar y pensé que el pelaje del mismo era áspero, sin embargo, es suave como un algodón y es súper mansito. De hecho, que su hermana gatuna está acá detrás de Hernán, mi nina, y son súper mansos también con otras especies. Entonces, el mensaje está ahí, ¿verdad? También ellos... ¿Verdad? Serpientes venenosos. Tenemos unos problemas con nuestra señal, pero la vimos un poco asustada en principio, ahora, Celi, con este ejemplar de Mucune. Mirá, mirá cómo está cerca el gato. Que esté cuidando porque va a repeler a la serpiente. Ahí está. Se alimenta de ratas. Bueno, alacranes, ¿verdad? Que es el problema. No pasa nada. Si nosotros exterminamos el mucure de nuestro barrio, porque a veces me escriben comisiones vecinales de que hay muchos mucure en su barrio, tienen que estar agradecidos, porque si exterminan el mucure del barrio, van a tener invasión de alacranes, invasiones de cucarachas, invasiones de ratas, y yo creo que nadie quiere eso, ¿verdad? Es preferible uno que otro mucure antes de tener que lidiar con los alacranes. ¿Le escucha a los, doctora, compañeros? Exactamente, doctora. Sobre todo este punto, en caso de encontrarnos en el patio, en hora de la noche, por ejemplo, que también ellos buscan la oscuridad, entonces la recomendación es dejarlos nada más porque tampoco se puede adoptar. No es una mascota, sino es un animal salvaje, ¿no? Exactamente, sí. La recomendación es dejarlos en nuestro patio, ¿verdad? Si es que tenemos perros grandes, los perros grandes le matan a los mucure. Entonces yo le recomiendo a la gente que no le deje alimento a sus perros a la noche. ¿Por qué? Porque el mucure es un animal nocturno y va a buscar su comida a la noche. Entonces ahí es donde se encuentran con los perros y los perros le matan y a veces son madres y es muy triste ver cuando quedan los bebés vivos adentro del marsupio, ¿verdad? El marsupio es la bolsita que tienen las madres, así como los canguros, y quedan los bebés huérfanos porque el perro le mató a la madre, ¿verdad? Entonces yo recomiendo no dejar alimento para el perro a la noche y dejarle al mucure que siga viviendo en el barrio en donde vive, ¿verdad? Si está en tu casa, en tu patio, déjalo ahí. Ellos están cumpliendo una función en ese lugar y es por algo que hay un mucure ahí, ¿verdad? Porque encuentras... Suacino. Bueno, doctora, muchísimas gracias. También a Araceli completísima la información acerca de cómo hacer que nos protejan también este tipo de animales. Gracias, doctora, y gracias, Araceli. Muchísimas gracias. Gracias.